Toro Mata Toro Mata Apolo no le permite hacer el kitapichincha y toro mata Toro, toro, torito Apolo no le permite hacer el kitapichincha y toro mata Toro, toro, torito Toro Mata y Toro Mata Toro Mata, rompampero y toro mata Toro, toro, torito Toro Mata y Toro Mata Toro Mata, rompampero y toro mata Toro viejo se murió Mañana comemos carne y toro mata Toro, toro, torito Toro viejo se murió Mañana comemos carne y toro mata Toro, 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 torito Toro Mata y Toro Mata Toro Mata, rompampero y toro mata Toro, toro, torito Toro Mata y Toro Mata Toro Mata, rompampero y toro mata Apolo no le permite hacer el kitapichincha y toro mata Toro, toro, torito Apolo no le permite Hacer el quita pichincha Y toro mata Toro, ay, toro, ay, torito Toro mata y toro mata ¡Azúcar! Toro mata, rumba un perro Ay, toro mata Toro, toro, ay, torito Toro mata y toro mata Toro mata, rumba un perro Ay, toro mata ¿Quién trajo ese negro aquí? Ay, la ponte, ponte Se fugó de Manantí Ay, la ponte, ponte El negro Carabalí Ay, la ponte, ponte Plante, ponte, 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 ye Ay, la ponte, ponte Con Pacheco y su tumbajo Ay, la ponte, ponte Cada aliza ahora le está inspirando Ay, la ponte, ponte A la ponte, a la ponte Ay, la ponte, 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 ye A la ponte, 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 ye Ay, la ponte, ponte Pacheco salió de los pepines Ay, la ponte, ponte Inventó la salsa, nunca lo olvides Ay, la ponte, ponte Cuando fui Pacheco ¡Azúcar! ¡Ay! Un abonado Para el gran maestro Johnny Pacheco ¡Azúcar! A la ponte, ponte Ay, la ponte, ponte Y la ponte, ponte ¡Ay, la ponte, ponte! Ay, la ponte, ponte Los trajes de Mayarín El coro que estoy cantando El coro venezolano Con el tumbado de Pacheco Gozártelo mi hermano El coro es dominicano A la ponte, ponte 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 El coro venezolano A la ponte, ponte A la ponte, ponte Ay, le ponte, ponte Ay, le ponte, ponte Olé, olé Ay, le ponte, ponte Ay, le ponte, ponte Olé, olé Ay, le ponte, ponte Ay, ¿quién trajo este negro aquí? Ay, le ponte, ponte Lo traje de Miami Ay, le ponte, ponte A la bote, a la bote, a la bote, 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 yeah Baila, bote, 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 yeah Baila, bote, bote Precheco salió de los pepines Baila, bote, bote Eso tú nunca lo olvides Baila, bote, bote Oro matajes, oro matajes, toro matajes, toro matajes Baila, bote, bote Eso maestro A la bote, bote Muchísimas gracias.